El Refugio Libertad es un campo comunitario que funciona en el predio del ex Grupo de Artillería 141. El predio es un espacio que permaneció abandonado durante décadas y que tiene una historia que estuvo mucho tiempo silenciada y en el olvido. Ahí funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar. Y a partir de 2018, como organización Trabajadoras Unidas por la Tierra, pudimos acceder al predio con un permiso de uso de la Agencia Administradora de Bienes del Estado y empezar ahí una experiencia de agricultura comunitaria, de trabajo colectivo, con una apuesta fuerte a la producción de alimentos sanos. Hoy funcionan cerca de 10 unidades productivas entre ganadería mayor y menor, cunicultura, apicultura, producción de forrajes, un vivero. Haciendo una pequeña viña y bodega. Y además en el campo se desarrollan varias propuestas de tipo cultural, educativo, espacio para las infancias. Bueno, todo en una perspectiva de desarrollo humano integral. Hoy también un poco lo que venimos a compartir acá en la universidad es una propuesta de alianza entre la soberanía alimentaria y la soberanía tecnológica que estamos construyendo a partir de nuestro vínculo con la Asociación Civil Alter Mundi que trabaja en el desarrollo y acompañamiento a redes comunitarias de internet y todo lo que es desplegar la conectividad y hacer que la conectividad como derecho humano pueda realizarse en territorios donde el mercado no llega, digamos. Básicamente porque no le es rentable. ¿Y el significado que tiene recuperar un espacio que fue un centro de detención para este proyecto comunitario, para este proyecto de soberanía alimentaria? Mirá, nosotros siempre decimos como dos grandes cosas. Por un lado, que nos vemos en el desafío de transformar un lugar que estuvo tanto tiempo al servicio de un proyecto de muerte en una clave de defensa de la vida y de la vida comunitaria. Y por otro lado, que somos las organizaciones que estamos en los territorios, las comunidades que estamos en los territorios, las que estamos reconstruyendo el país de las ruinas en las que los dejó el neoliberalismo. En nuestro caso, eso se plasma materialmente. A partir de un espacio que fue abandonado en la década de los 90 y que sufrió todo ese deterioro, bueno, desde ese lugar estamos reconstruyendo un proyecto de país también.